¿Ya les contamos las propuestas? ¿La vamos a hacer pública cuando queremos la convocatoria para el asesino? ¿Solamente es un perfil? Sí, de la Secretaría de Seguridad Pública nos mandamos un perfil. Y yo les decía que la terna, pues ustedes saben que tienen que ir tres personas, entonces vamos a integrar a otras dos personas que puedan tener ese perfil para complementarla.